Y ahí tenemos al segundo español en debutar hoy en esos Juegos de Sochi, a Víctor Lobo, el zaragozano, residente en Huesca, que se estrenaba en una cita olímpica, en ese sprint masculino, 10 kilómetros, viatlón, 10 kilómetros sprint masculino, ha terminado en el puesto 84 en su debut olímpico. Víctor Lobo en esa prueba, que como digo ya forma parte de la historia de los Juegos y en la que el gran Björdalen ha conseguido una nueva medalla, la número 12 en su medallero, si consigue una más será ya el más laureado de la historia de los Juegos Olímpicos. La plata ha sido para el austríaco Dominic Ladentinger y el bronce para el checo Raroslav Sokup. Es la tercera vez que Björdalen gana el oro en esta prueba en el sprint. Empezó su cosecha en Nagano en el 98, también continuó en Salt Lake City en 2002, en Turín ganó también en 2006. Y hace cuatro años en Vancouver se colgó un oro y una plata. En total el noruego suma siete oros, cuatro platas y un bronce. Gracias. Gracias.